La torre amigo, la torre Ah, está abierta Ah, mira, están los créditos de las canciones ¡Plataforma! ¡Plataforma! ¡Lo tenemos! The Tower, ¡qué bonito! Booster, no me abre esto No sé qué hacer No sé Yo la verdad, pues te digo Lo único que hice fue Un momento de silencio para mi nave Y UFO, que en paz descansen Chale, F por los texture packs, eh La verdad, Nico Yo te digo, me desinstalé el mega hack Y ya, no hice más nada Yo lo desinstalé también, pero no me quiere Abrir este juego Te diría que lo desinstales y lo vuelves a instalar Pero te dije por eso lo de tu cuenta ¡Eh, las coins! No voy a aplicar la de Ropto Voy a agarrar todas las coins, obviamente Ok, lo voy a desinstalar Y lo voy a instalar, no queda de otra Todas las coins, eso Todas las coins Aquí no hay nada, aquí no hay nada No me preocupo porque mi cuenta guardada está ¡Mira, hay coins guardadas! ¡Nicos! Gracias por el follow Madre mía, debe haber 20 millones de secretos aquí Que tenemos plataformero, chicos Y mira, hoy, créeme que lo dije ¡Imagínate el GD plataformero! ¡Es que este es ya me tridash! ¿Qué pasó? ¿Me estás viendo? ¡Ay, no! No quiero No quiero, por favor, gracias No quiero, por favor, gracias ¡Uy! Segunda sección Segunda sección ¡Ajá! Dios mío ¡Mira! ¡Nico, esto está creativo! Sabía que era así, pero... ¡Oh! ¡Qué creativo! Esto es un sueño ¡No te rías! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Aaah! ¡The Tower! Me dieron un icono ¡Ay, me dan lunas! ¡Las primeras lunas! ¡Ah, ok! Te lo pone ahí Ok, perfecto ¿Me decías algo? No, creo que te hablaba ¡Mira! ¡Oh, yo me engola! ¡Yo me enfriaba! Este era el artefito ¿Dónde estará la moneda? Ahí, hay ruedas Hay ruedas Que no son ruedas O sea, tienen una forma Bastante extraña Porque hay una rueda que es un cubo ruby O sea, es un cubo ¿Por qué lo hicieron en ruedas? Me lo voy a pasar rápido mejor Me lo paso rápido ¿Por qué en cubo ruby lo hicieron en ruedas? No en cubo No en cubo No en cubo ruby ¿Por qué me está gustando la pelota esta que usan los Tracer? El círculo, la circunferencia perfecta Exacto, la circunferencia perfecta Voy a entrar y voy a salir ¿Por qué me está gustando? No sé, bro Actualizándose ¡Oh! ¡Madre mía! Vale, actualmente Actualmente Solo se pueden desbloquear Dos jetpacks Porque los otros dos son de lunas Yo tengo todos Creo, el último está chidísimo El último me lo compré Mira Uno se desbloquea Completando el cuarto nivel Del... Este Y el otro Es comprando la Diamond Shop La Diamond Shop Esas vale totalmente De hecho, creo que va a jugar 75 horas Puta, va Voy a buscar todo Por fin No, pero el jetpacks ¿Dónde se usa? No, yo era campeón En el plataforma No, pero es que en el de Tower No hay ningún nivel Con jetpacks Por eso, o sea Es un modo que No está Me gusta Me gusta Y Roptop hizo un modo de juego Que no usó Ninguno de esos niveles Principales ¿Qué es esto? La del emoji Requiere Este Destruir Por cosas del destino Haz de cuenta que encontré Las monedas Azules Siempre supuse que aquí había algo Amigo Ahí estaba Muy sospechoso todo Como para que no hubiera algo Ahí Pam, pam, pam No, por segundos Amigo Por segundos Pero la tenemos El de Tower Ahí sí Qué buen logro Amigo En 1.27 Ah, ok Te lo pone ahí Ok, perfecto Y este ya Amigo ¿Cuántas veces he visto esta parte? ¿Cuántas veces yo lo he visto? ¿Cuántas veces yo he visto esto en...? Yo qué sé ¿Cuántas veces he visto yo esto en...? En servidores privados En videos recreación Y madre mía Que ni siquiera Ah, reto es que canijo Eh, me gusta cómo acaba Ok Llamen a Dios Esto es una señal De que Dios todavía nos quiere De Seaways Mira, miran una nave Bueno Las coins Ya no sé Coins de aquí Ok, creo que sé dónde están todas Que sacaran más niveles, amigo Hola, Silver Sacaran niveles O hay que pensar Miran, chicos Como un sabio dijo Si no hay Se tiene que hacer No sé qué más cambia Aparte del menú Puedes cambiar la canción De modo práctica No sé si te interesa Pero Así más no vi Leí Puedes cambiar las dos Y hay niveles Sé que hay varios Ayer estuve en llamada Y madre mía Nos encontramos un challenge Un challenge Que me quisiera pasar también El nivel dash Con la módica cantidad 423 intentos Madre mía Acá hay mucho Pues felicidades Wookie Bueno Brit A ti no te olvido Pero felicidades Felicidades Me da mucha risa Ver mi cono ahí No sé Está chido Tiene un sonido Un sonido único Pues este que sería más Es de que sería más difícil Pero es más fácil Iba a parecer noob Es que es adaptarse Es adaptarse Ok A ver qué tal me va con el jefe Porque madre mía Estuve Estuve que 25 minutos El día de ayer Con el jefe No me siento muy orgulloso Pero bueno Cuidado Medio Medio Perfecto No mueras aquí Boost Y aquí Ese no es vos Parece vos La verdad parece Bueno Este Vamos a hacerlo ahorita Ya le agregué Los primeros detalles De las dos puntos Al primer navidad Arriba el cruz azul Vamos Very good Very good Vamos a hacer Spirum ahora del nivel Chicos Sin que nos importe Todo lo demás Spirum 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 Corre 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 Un dos Un dos Un dos Un dos Ni checkpoint Nada cierto Checkpoint si porque si me muero Pero corre 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 Bueno ahí no pude avanzar Pero corre 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 Tiempo Récord Tiempo Récord Nada cierto No sé cuánto tiempo haga Hay unas almohadas azules Que Si vi algunas Que Madre mía No sé A ver De nuevo De nuevo De nuevo Una sin falla Pues Una sin falla Ahí Que me resete el tiempo No me sé todas Es así No me las sé todas Pero Pues ya me informé De algunas Sin querer No es que me vi yo De tower Al coins Que podría Perfectamente Pero no Yo Yo también quiero experimentar La alegría un poquito Uno sin falla Procede a morir En el tercer salto Ya A ver Bueno Bueno Pasa ese Pasa el de acá Me quedo aquí Me voy al otro Qué inteligente el Raptor Voy a poner esto Las plataformas El de en medio Y el de en medio Ya me lo voy a prender Ya me buscaré Los mejores Records Ok Prepárense Porque en Speedroom.com Los tiempos Madre mía Ya está optimizado Pero anda Vox Tamare Robtop Saca la 2.5 La 2.21 La 2.21 La 2.21 Madre mía Vamos Let's go La 2.5 Ah Eso es lo que dice Amigo Jamás supe Qué decía el bicho Ese Amigo Y lo dijo Tiende un poco Booster El primer gameplay De Dash No tiene las coñas Qué mal Eso es lo del trailer De Cellar Esta parte es la del comienzo Del trailer Estoy pasando Plataforma Booster Abrázame Que la 2.2 salió El mecánico Y el de diamante Te abrazo Te abrazo Todo lo que quieras Ay qué chido Oye Booster Mira Que ahora los cofres Se pueden abrir Solamente tocándolos Y no es una sala entera Let's go Está bien hecho Eso sí lo sé Ya tenemos las 3 de aquí Y ahora vamos con las 3 de acá ¿Por qué? ¿Por qué tengo que caer en el mismo? De ese nivel o las digo Creo que sí me las sé No había una hasta la mera derecha Ahora que me acuerdo ¿Dónde está? Ah mira Es que amigo Son Que Deben ser menos de 30 píxeles Esta cosa ¿Cómo se supone que lo vaya a ver? A ver Pero eh Ya cuando las ves Madre mía De aquí no me acuerdo Dónde más A lo celeste Esas monedas Esas monedas Que si no ves con guía Madre mía O si no vienes A la misma zona Como 30 mil veces Subo aquí Subo acá Uy Uy ¿Cómo estás compadre? Es que ahora Los sens de demos Funcionan como los niveles normales Ya no hay demon system Manami y al chuchito Domin Top 10 creadores Nos tomo de sorpresa La 2.2 De llamada Estando en su directo XD Gritamos Como malditos locos Cuando ganan la Champions Cuando ganan la Champions ¿Cómo estás compadre? Perdón por explotarte Eso me dio una risa Eso me dio ¿O una risa? ¿No era mientras abría aquí? Hay un diamante escondido abajo Diamante Espérate Creo que aquí Ahí había algo ¿No? Nada más que creo que Perdí la oportunidad O debía haberlo agarrado XD Moneda azulera Abajo Hasta abajo agarré una Pero no me acuerdo Si aquí había otra La de ahorita Madre mía Ah es que hay segunda parte Ya me acordé Aquí es donde Esto está divertido No me lo hubiera esperado Yo cuando vi esa también Dije Madre mía Cáete Esa moneda Ya ve Pero se caen ustedes Ahí se Eh pero la coin Cáete Y aquí es donde había otra Ya Ok no es donde había Bueno Ok Nomás no caigas tan pronto Pues Esto es Si 100% celeste Eso de las estructuras Que se caen Y esto que se cae Madre mía Está divertido Está divertido Oye que Ropto Se las había ingeniado Para hacer esto Me gusta Bastante La moneda que rebota 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 Dijo el vato ese Del receta Ah Bueno Espérate No Ya me acordé Ya Ya lo volví a intentar Pero La de hasta abajo Booster Ya Ya me acordé Bueno Ahí va una Pam Pam Madre mía Llegué justito Pero lo logré Buah Está muy justo El plataforma 100 segundos Está bien No puede ser Peewee Acaba tan pronto Pero Peewee Hola mía Este nivel es Hola Hola a todos Si ya acaben No manches Madre mía Pues bueno Mira Me faltan Las tres De este último Ya acabó Madre mía Creo que ahí No hay ningún problema Eh El boss fight El boss fight Del plataforma No me A ver Boss fight Del plataforma Robto me prometió Boss fight Que precioso Voy a llorar Que precioso Bueno No hay ninguna Obviamente Que precioso Amigo Ah Un jetpack Bueno Perdón Vamos a pasarnos Este último Con las coins La verdad La verdad No sé Vamos a iniciar Desde cero Hola Joju A ver Primero Moneditas amarillas Que no se me vaya Ninguna Por favor Por favor Por favor En una En una de esas Ruedas Que caen A poco Si No manches No manches Uy Como agarras Hijo Uy Espérate Me quedo aquí Uy Que cae a ti Esa si no la sabía Acá Sal de la prisión A ver A ver Monedas amarillas Para mi casa Está en ese laberinto A ver Voy a tener el ojo Voy a esperar Puedo esperar Puedo esperar Te quedas quieto esperando Ahí en ese cubo Tampoco te dan algo Si te quedas esperando Sigue, sigue, sigue Madre mía Uy Espérate Las monedas aquí Están más A la derecha Entra a la pared Como en celeste Ahí en la En la parte de la derecha Ya voy, ya voy Deja Agarra esa moneda No puede ser Uno de dos bloques Por favor Ahí, gracias Ok, agarro esto Ah, no manches Pero es que se ve pálido Hijo mío Es que a primera vista No la voy a ver Madre mía Esas monedas Esas monedas Se ven sus Igual Y sé que la última Está en algún lugar En algún lugar Muy, muy, muy Lejano Aquí En los puzles De la siguiente ¡Ja! ¿Se acuerdan del 2.2 Coving October? Pues ese es el mismo sonido La última Está al inicio ¿Cómo que la última Está al inicio? Ok Toda la izquierda Dices Aquí es seguro Bien Inesperado No, no No me lo había esperado La verdad Es como Es como en el Yo shapes and beats Amigo Yo no la jugaré Hasta mañana No me deja Recargar datos No 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 puedo controlar Bien estas Bueno Lío Nos vemos Está bien Lo entiendo ¡Eh! Que estás como en el Pac-Man ¡Qué bueno! ¡Qué buena referencia! ¡Qué chido! Me gusta ¡Qué chido se ve! ¡Me gusta! ¡Uy, uy, uy! ¡Pérate! ¿Qué es esto? ¡Uy, uy! ¡Pérate! Amigo Nikon Te va a encantar El plataforma Te va a fascinar El plataforma Llegamos a la parte Ciento días Hacerte esto En ciento días Está muy difícil Pero bueno Lo voy a checar De hecho Porque igual Mira Ya si obtuve Todas las coins Y las normales Y las azules Me tengo que chutar El jefe dos veces Yo lo tengo segurísimo Hola Compadre 37 Y 3 De 3 280 Menos mal Me tardé El doble Casi 550 Sería el doble Lo puedo Lo puedo Lo puedo asimilar Es que 8 minutos Bueno Considerando las muertes Del jefe Y todo eso Dale Spirrun No me acuerdo Madre mía Ya sé por qué Le tienen No de algunos A este 1, 2 Madre mía Para que Robto haya planeado Todo esto Uy 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 Madre mía Y que se me muero Bueno Es el último No sé Qué dificultad Planeó Robto Si un insane Para todos Bueno No se nota Que Por favor Bueno Voy a perder Por eso Nada más Mentira La única manera En la que puedo perder Es perdiendo En el jefe No hay otra manera Si me tardo 5 segundos En otra cosa Pues eso no importa Lo importante Es perder Con el jefe Vamos Si pierdo Por culpa De ese tiempito Me va a dar algo Corre Ahí está Pum 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 Salta 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 Termina de aplastar Y vámonos No Pierdo Segunditos Eso no me gusta Madre mía Uy Bien Cambio vehículo Que no se te olviden Los puzzles Por favor Es que 280 segundos Por todo Madre mía Eso es mucho Para mí Pero ok Te lo compro Lo entiendo De aquí va El de la derecha Después me tengo Que esperar Eso Ahí fallé En esperarme Luego voy Por los Más del centro El de a la izquierda Y luego el de la derecha Me da risa Que sean balls Y yo estoy en ball Eso me gusta Ahora por favor No la ríes Aquí Nada más Bichito ¿De dónde saliste tú? Sí No te enojes Pues Te acabo de despertar En medio En medio Me tengo que quedar Si no me quedo en medio Pierdo Mal Andale Esquiva bien Esquiva bien Esquiva bien Me queda en medio Los tacleos son los que me pueden Asesinar Feísimo Eso 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 En medio En medio Quédate Perfecto Me alegra como vamos Progresando Bien Ayer me andaba quejando De lo difícil que era Y ya le agarré el truquito Para hacer el espirrún Ay 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 No te enojes pues Eso Eso Uy 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 Cálmate Cálmate Fedo Uy Tiene la mortal Tiene la mortal Te mueves mucho tú Me han dicho No puede ser Madre mía Lo que costó es El último Le había fallado Lo hizo a tiempo No Corre 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 Por todo Lo hizo a tiempo Vamos Los pibes Ah Si que estaba difícil Este Madre mía Este estaba justísimo Menos mal Si Si que Mira Ya me imagino Ropto Diciendo Oye En cuanto te lo puedes acabar A 4 minutos Pues mira Doy Máximo 30 más Y punto Si no No hay coin O 4 O 4 45 5 minutos Ya no Madre mía Ahí está Por fin Bueno ya tenemos Las monedas Aquí